De verdad que las elecciones municipales realmente importan. Se eligen alcaldes y consejos municipales en los 84 cantones y distritos de Costa Rica. Esto incluye un total de 6.212 puestos. Lo que importa sobre el tema de la elección y los desafíos municipales lo abordaremos con el expresidente del IFAM, Juan José Echeverría. Bienvenidos a Lo que importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por Canal 15 UCR. Y pues este es un tema realmente importante. Estamos en esta semana clave que se eligen las autoridades municipales 6.212 puestos municipales. Y nuestro invitado, una persona gran conocedora del régimen municipal, siempre comenta, habla, investiga y es don Juan José Echeverría Alfaro, abogado y expresidente del IFAM. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias Alejandra, un cariñoso saludo a todas las amigas y amigos de Canal 15. Y efectivamente importa, y además importa mucho. Importa demasiado. Estamos en la recta final ya para elegir, como usted bien dice, a 6.212 autoridades municipales. Pero más que todo son servidores, servidores de usted y servidores de mí y servidores de todas las personas que vivimos en los territorios. Las personas que vamos a elegir durante cuatro años van a administrar los recursos que nosotros les demos. Son los responsables de darnos los servicios públicos que nosotros necesitamos para nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuál es el mayor desafío? Yo sé que son muchos, porque podríamos hacer 10 programas seguidos sobre ese tema. Pero ¿cuál es el mayor desafío que se tiene ante estas elecciones? La participación de la ciudadanía. Convencernos todos nosotros como ciudadanos, como municipios. Cada uno de nosotros somos vecinos de un municipio, administrado por una municipalidad. Pero nosotros como vecinas y vecinos somos los municipios y tenemos la responsabilidad de entender que nuestra participación es estratégica, es indispensable. Y además, en el fondo, es una decisión, si se quiere, un poco egoísta, porque es buscar con mi voto que se elijan a las mejores personas para que me den mejores servicios. Entonces, sí, efectivamente ese es el principal reto. Todavía estamos a horas prácticamente de que esto se defina, no hay nada escrito. Hay mucha gente que dice, ay no, yo no voy a votar porque ganan los mismos de siempre. No, no es cierto. Si la ciudadanía, en un voto mayoritario, en una participación efectiva, nutrida, acude a las urnas electorales, vamos a elegir a las personas que nosotros queramos. Aquí nadie tiene ganado el partido, ni siquiera se ha terminado de jugar. Entonces, ese es el principal reto, que nosotros entendamos el rol que nos corresponde en este proceso como electores. Paso a hablar sobre una reforma electoral que define esta elección y por eso se ha dicho que es una de las elecciones más importantes. Salen un grupo considerable de personas que estaban en ciertas municipalidades y tenían bastantes años, bastantes periodos reelegidos. Esta va a ser la elección en donde muchos de ellos ya no van a estar participando y curiosamente otros van a utilizar ese mismo recurso para volver a la municipalidad. ¿Qué opina usted y cómo se enfrenta el ciudadano? ¿Qué ha escuchado usted? ¿Cómo analiza el que se aplique esta reforma? Sin ninguna duda, la mayoría de la gente lo ve como algo positivo. Claramente, eso que usted dice era una realidad. En muchos de nuestros cantones había alcaldes y alcaldesas que prácticamente estaban entronizados ahí y no había forma de sacarlos, por alguna u otra razón. Pero sobre todo porque la gente estaba desmotivada a participar. Ahora, con este proceso que, como usted muy bien dice, por primera vez aplica el límite y todos aquellos que ya tenían más de dos periodos no pueden seguir participando, muchas personas, muchos ciudadanos y ciudadanas han visto una oportunidad para que el cambio se dé. Y efectivamente, ante esa prohibición legal, la opción de cambio es una realidad. Antes era más difícil. Y eso está motivando a la gente a votar. Y ojalá sea una votación, como decíamos antes, muy nutrida, pero sobre todo muy consciente, muy responsable. Ir a votar a sabiendas de por quién estoy votando y por qué estoy votando. A nivel municipal no son importantes los partidos, no son importantes las banderas. A mí me tocó muchas veces escuchar a alguien decir, no, es que yo soy liberacionista porque mi papá era liberacionista, mi abuelo era liberacionista y mi bisabuelo era liberacionista y pelearon a la revolución. Eso no funciona a nivel municipal. A nivel municipal son las personas, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, adultos mayores, que se involucran en el proceso. Y nosotros como ciudadanos tenemos la enorme oportunidad de escoger a esas personas, no a los partidos. Y la otra reforma que va a aplicar, que no sé si la van a aprovechar tanto las mujeres. Bueno, aquí el Tribunal Supremo de Elecciones fue contundente al sacar a algunos partidos y no cumplieron con la paridad y aplicarles las reglas. ¿Qué tanto ve usted que las mujeres con esa oportunidad vayan a aprovecharla? Porque no es lo mismo que yo diga, ah, bueno, como ya tengo esta oportunidad, yo me involucro en esta elección, pero puede ser que yo no sea ni la candidata, aunque sea mujer, ni la persona indicada. Ojalá la aprovechen, porque en efecto es una oportunidad. Este proceso de la participación equitativa o igualitaria, es un proceso que ya tiene muchos años, ¿verdad? Empezó a finales de la década de los noventas, cuando la primera reforma impuesta, porque estos cambios culturales muchas veces requieren de una decisión legislativa para imponer, ¿verdad? Son reformas afirmativas que llaman, ¿verdad? Pero vea cómo son las cosas. Lo primero que se dijo es, las mujeres tienen que ir al menos en un 40% en la papeleta. Entonces, en la práctica lo que pasaba es que en una papeleta de 20 diputados, por ejemplo, los primeros 12 eran varones y las segundas 8, para llegar a 20, eran mujeres. Y entonces los partidos decían, y cumplimos, porque el 40% son mujeres. Entonces, no. Ya después dijeron, no señor, tiene que ser en puestos elegibles, no solo 40%, sino en puestos elegibles. Entonces, ahí empezó que todos los hombres se encabezaban y las mujeres quedaban de segundas. O vicealcaldesas. O alcaldes varones y vicealcaldesas mujeres. Entonces, nuevamente, en el resultado final, la participación masculina era mucho mayor que la femenina. Entonces, se dijo, no, no es solo puestos elegibles, tienen que ir intercalados. Si en un lugar empiezan de una forma, en otro empiezan de la otra y así. Y fue la sala constitucional la que estableció la paridad, también, no solo horizontal, sino vertical. Y al Tribunal Supremo de Elecciones le ha tocado en este periodo, y a los partidos políticos también, pues un proceso complicado, ¿verdad? De búsqueda de candidaturas, tanto de varones como de mujeres. Y es realmente lamentable, porque mujeres hay, y muchas, y muy capaces en todos nuestros cantones. Lo que pasa es que nos cuesta participar. La política en Costa Rica ha venido a menos. No el político, no, la política, ¿verdad? Como actividad, producto de muchos problemas. Y yo creo que tenemos que tener la capacidad de entender que efectivamente puede haber habido problemas, pero no es un problema de la institucionalidad ni del sistema, es un problema de los operadores. Y si en efecto políticos o políticas han cometido errores, porque también hay mujeres que han cometido errores, eso no significa que no podamos hacer las cosas mejores. Y la garantía, o por lo menos la apuesta para el cambio, es que más gente participe, hombres y mujeres. Vamos a quedarnos con esta reflexión, y vamos a invitarlos para que continúen aquí por Canal 15 UCR, y enseguida estamos de regreso con ustedes. Continuamos con lo que importa aquí por Canal 15 UCR, y conversando sobre ese tema esencial en esta semana, que son las elecciones municipales. Quisiera hablar sobre... ¿Usted ve mejoras en las municipalidades entre lo que fue la municipalidad hace 17 años o 15 años, cuando usted estaba al frente del IFAM, y lo que se observa hoy en día? Sin ninguna duda, pero además muy importantes. En efecto, las municipalidades han ido evolucionando, cada vez se involucran en más temas. Cuando yo llegué al IFAM en el año 2002, mucha gente me decía, mira, pues es que las municipalidades no se vienen para recoger la basura, porque de verdad creíamos que era lo único que hacían. Hoy día, la gente por lo menos critica cosas que sienten que la municipalidad hace mal. Eso significa que también la gente cree que las municipalidades deben involucrarse en eso, ¿verdad? Entonces, hay municipalidades que están muy involucradas en temas, por ejemplo, de protección social de adultos mayores, de niños, de personas en condición de abandono en calle, todo lo que tiene que ver con la planificación de los territorios, todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a los servicios. Hoy día, usted puede pagar desde su casa los impuestos municipales a través de una plataforma bancaria. O sea, hay una gran cantidad de avances importantes, falta mucho, porque ya hay, como dice la sabiduría popular, ¿verdad? Sin cacao no hay chocolate. Y el principal problema que tienen las municipalidades, claramente es un tema de carácter financiero. En Costa Rica, todas las municipalidades, desde la de San José, que es la que más recursos financieros tiene, hasta alguna como Turrobares o Batuso, que son de las más limitadas, pero todas ellas juntas no administran ni siquiera el 2% del gasto público. Bueno, nunca me había puesto a pensar en eso. Es realmente serio. Vea, en Europa, a nivel municipal, a nivel local, perfectamente se administra entre un 25 y un 40%. Entonces, cuando usted no le da recursos a estas estructuras de gobierno público, de Estado, difícilmente podemos lograr cambios sustantivos. Aún así, se han logrado cambios importantes. Y no porque se les esté dando más plata, sino porque ellas están logrando agenciarse más recursos. Vea este dato que yo hace poco hice una entrevista a los que coordinan el informe ProSIC, no sé si algún día lo, es el programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que lo inauguró allá por el 2006, don Juan Manuel Villasuso, exministro, profesor de Economía. Y hoy siguen sacando todos los datos y conjuntando para dar un mapa de cómo está la tecnología en los diferentes usos. En las municipalidades se ha avanzado, pero no tanto como quieren. Y hay un dato especial que fue que nos sorprendió en este último informe que ellos presentaron, que fue el hecho que las municipalidades tienen. Cuando tienen mucho, tienen uno o dos informáticos. Y hay municipalidades que no tienen ni un informático. Y uno piensa que en pleno siglo XXI es difícil que eso suceda. ¿Cómo es que no hay apoyo para que incrementen en ese aspecto? Y yo pienso que también con ingenieros y otra serie de profesionales importantes en los municipios. Yo no tengo datos actualizados, ¿verdad? Porque yo desde hace muchos años dejé la presidencia del IFAM. Pero desde aquella época nosotros impulsamos muchísimo precisamente la inversión en tecnología, tanto en programas, ¿verdad? En software y en equipos. Hoy día prácticamente le garantizo que todas las municipalidades, pese a que puedan tener debilidades, manejan información georreferenciada y gráfica de sus propiedades. Ese sí fue un dato importante, sabe que están usando drones. Bueno, algunas de ellas pueden estar usando. Obviamente los drones es una herramienta relativamente reciente. Pero, por ejemplo, hay una herramienta que se trabajó que se llama visor cartográfico, que prácticamente todos los lotes del país están involucrados ahí. En Costa Rica, hace muchos años, yo no sé si usted recuerda, Alejandra, hubo un asesinato de un ciudadano americano en la zona de Pavones, allá en el sur del país, a propósito de una invasión de tierras que unos precaristas se metieron en una propiedad de este ciudadano. Y se discutió si él era el dueño o no era el dueño. Costa Rica tenía en aquella época más de 60 mil kilómetros cuadrados de planos catastrados, de documentos que identificaban propiedades, cuando nuestro territorio es de 50 mil 100 kilómetros cuadrados. Entonces, se hizo un programa muy importante que se llamó BID Catastro, promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para lograr algo que es importantísimo. Se lo digo como notario, incluso. Que es la armonía entre lo que es la información registral y la información gráfica. El plano de catastro que todos conocemos, nos dice cuál es la figura de la propiedad, nos dice dónde está ubicada, nos dice quiénes son los linderos, la medida. Eso se llama información gráfica. Pero antes el catastro iba por un lado, y la información del registro que dice el propietario y todo eso, iba por otro. Ahora no, eso está armonizado. Eso nos da una enorme seguridad jurídica. Uno de los componentes del programa BID Catastro, y yo fui miembro de la Junta Directiva durante cuatro años de ese programa, era precisamente el fortalecimiento municipal gracias a una información oportuna. ¿Por qué? Porque las municipalidades administran territorio. Los recursos que se generan en las municipalidades son los recursos del territorio. Aquí estamos en Montedioca grabando el programa en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. A 500 varas hacia el oeste ya es San José. Ahí en calle Los Negritos el lindero es San José. ¿Verdad? Lo que paga el boliche de ente, por decirlo de alguna forma, que está en el lado de San José, no lo recibe Montedioca. Porque los recursos los recibe el cantón que los produce, la municipalidad que los administra. Entonces, para las municipalidades, conocer su territorio es estratégico. Es lo más importante. Es lo más importante. Porque no solo desde la perspectiva de generación de recursos, sino también es desde la obligación de servicios. Porque es en ese territorio donde yo tengo que recoger la basura, es en ese territorio donde yo tengo que cuidar las aguas de llovidas, las aguas hervidas, es en ese territorio donde tengo que cuidar aceras, es en ese territorio donde tengo que tener parques, iluminación pública, en fin, todas las obligaciones de la municipalidad es en ese territorio. La municipalidad de Flores tiene una obligación de 8 kilómetros cuadrados. La municipalidad de San Carlos tiene una obligación de 3.200 kilómetros cuadrados. Vea la diferencia entre dos cantones. 8 versus 32. Menos 3.200. El más grande es el más pequeño. Pero el territorio, que es la fuente de ingresos de la municipalidad, tiene que ser administrado tecnológicamente. De lo contrario es imposible. Y en eso le garantizo que han ido avanzando y mucho. Me encanta esa información. Y por eso en esta semana de elecciones municipales, en este domingo 4 de febrero, la gente tiene que salir a votar. Es fundamental. Vamos a irnos a una pausa y enseguida estamos con ustedes. Continuamos con lo que importa. Aquí desde Canal 15 UCR, en esta semana esencial para las elecciones municipales. Y ya para finalizar, no podemos dejar de tocar un tema que es la descentralización. Continuamos. Es un desafío que mantienen los alcaldes o que van a mantener y los consejos municipales de tratar de que los ciudadanos puedan garantizar servicios de las mismas condiciones que lo que está en plena capital, digámoslo así. Porque todo está ubicado en San José. Y entonces aquel ciudadano que vive en La Cruz o que vive en Bribri, muchas veces no puede ni no tiene tiempo ni siquiera venir a hacer una serie de mandados, digámoslo así, como lo decían nuestros abuelitos, porque todo está aquí centralizado y les cuesta enormemente. Bueno, es que usted está tocando el tema neurálgico de todo este proceso. Este proceso de elecciones municipales, este proceso de medio periodo, se enmarca dentro de un esfuerzo por descentralización, descentralización del Estado. En efecto, la centralización política de Costa Rica se ha traducido en una centralización económica, en una centralización social, en una centralización incluso mental. Y por eso es que usted ve el mapa de Costa Rica, y si lo ve de una foto satelital, usted ve una masa conurbada en el centro de la ciudad, en el centro del país, ¿verdad?, que es lo que se llama el área metropolitana y un poquito se va dispersando en lo que es el gran área metropolitana y luego ve en grandes territorios verdes, que es todo lo que es la periferia, nuestras costas y nuestras fronteras. Ese modelo centralista del Estado fue un modelo exitoso. Fue un modelo que durante muchísimos años logró resolver muchos de los principales problemas de Costa Rica. Y éramos un país probablemente con menos habitantes. Era un mundo menos informado, Alejandra, y por lo tanto los ciudadanos eran menos exigentes. Pero el modelo es un modelo que se ha ido agotando. José María Figueres, en su informe a la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 1995, habló por primera vez de ingobernabilidad. Ya él planteaba que desde el gobierno central era imposible resolver todas las necesidades. Y no en balde desde esa época empieza a hablarse precisamente de descentralización. Y el componente básico de la descentralización es el fortalecimiento municipal, porque es trasladar recursos y competencias del gobierno central hacia los gobiernos locales. Para que esto se dé, entre otras cosas, tiene que haber una mayor y una mejor participación ciudadana, porque no se trata de quitarle poder al gobierno central para que lo centralice el poder unas cuantas personas en los cantones. Lo que queremos es que la gente se involucre. Por eso este proceso de votación es indispensable. Importantísimo. Pero la gente tiene desconfianza de trasladarle más fondos y más competencias a las municipalidades. ¿Cómo hacer para que se dé algo efectivo? Porque la gente, dentro de este proceso exitoso que hubo de descentralización, la gente, la ciudadanía, la cultura cívica del costarricense era más de espectador que de actor. Entonces veíamos cómo se tomaban decisiones en la Asamblea Legislativa, veíamos cómo se tomaban decisiones en el Poder Ejecutivo, pero no nos involucrábamos. Dejábamos que otros resolviéramos. Pedíamos, reclamábamos, pero no nos involucrábamos. En este proceso la gente no debe tener desconfianza, porque lo que se quiere más bien es que la gente se involucre. Lo que queremos es que haya más participación en los consejos de distrito, que haya más participación en las organizaciones comunales, que haya más participación de grupos organizados, de jóvenes, de ambiente, de cultura, de deporte, que las municipalidades tengan desde el cantón la capacidad de convocar a una gran cantidad de actores de este tejido social y humano extraordinario que tenemos en nuestro país, que todo el tejido descansa en los territorios. Y por supuesto, que esto no lo hemos logrado todavía, pero por supuesto que se trata de una democracia más participativa, no de una democracia representativa como lo que había. Entonces, yo sé que la gente tiene desconfianza, y mucha es por lo que hablábamos antes, ay no, es que tal fulano tiene 12, 15, 20, 25, 30 años de estar en la alcaldía. Eso ya está cambiando. Pero lo que más tiene que cambiar es que nos involucremos, que las personas que se elijan en los consejos municipales sean personas realmente valiosas. Antier, hace unos días hablaba con Luis Alonso Alán, que es alcalde en funciones de la Cruz, usted acaba de mencionar la Cruz, y Luis Alonso me decía, vea, don Juan José, yo busqué para el Consejo Municipal a regidores y regidoras, no para llenar puestos en la papeleta, yo quiero que lleguen a ocupar curules. Eso es muy importante, que las candidaturas, desde que son postuladas, sean gente que llegue con el compromiso de participar efectivamente, ¿verdad? Porque muchas veces pasó en los partidos políticos, son grandes responsables de esto, que te decían, mira, no importa, es para llenar un cargo, es para llenar un puesto, es para cumplir requisitos. Así se hacía política en Costa Rica. Había una señora, yo creo que ya murió, doña Deysi, me parece que era, que fue diputada del PAC, en aquella época en que el PAC estuvo muy buen suceso, me parece que ya por el año 2002, 2006, que era una diputada de Punta Arenas, y le tocó ser la presidenta el primero de mayo, porque era la señora de más edad. Y doña Deysi no tenía la menor idea de lo que era. Y ella decía, ay, yo no sé, es que a mí me llegaron a pedir el nombre para llenar una papeleta. Por Dios, esas cosas no deben seguir pasando en esta Costa Rica de hoy. Y la gente cuando dice que tiene temor, que tiene preocupación, el antídoto de eso es participar, porque en última instancia somos las personas las que vamos a encabezar este proceso. Las municipalidades son una institución, y van a hacer lo que las personas quieran que hagan, con toda la participación de ellos. Bueno, estamos llegando prácticamente al final de este programa, y en horas también sabremos quiénes fueron los electos por estos 84 cantones que tiene el país. La gran dificultad la van a tener los cantones nuevos que se han formado, y hay cantones muy rezagados. ¿Qué recomendación da usted para que esos cantones rezagados y nuevos puedan agarrar fuerza y mostrar un mayor desarrollo? Ninguna municipalidad va a ser exitosa en un cantón fracasado. Porque hay una relación. Si el territorio cantonal es un territorio exitoso, la municipalidad tiene posibilidades de ser exitosa. Usted puede poner al mejor alcalde que tengamos en este país, en un territorio que no produce recursos, que no recibe inversión, que no tiene condiciones, y ese mejor alcalde no lo va a lograr. ¿Verdad? Eso es una responsabilidad país. O sea, necesitamos mejorar la educación, necesitamos mejorar la inversión en infraestructura pública, en viabilidad. Vea, a mí me tocó acompañar a mi padre en junio de 1978 a inaugurar una oficina de correos y telégrafos en Cariari de Guápiles. Durábamos ocho horas en 1978 para llegar a Cariari de Guápiles. Era probablemente la comunidad más rezagada de este país, porque no había comunicación. Con solo la carretera 32 y el túnel surquí, Guápiles se convirtió en uno de los lugares más exitosos y más prósperos de este país, porque tenía las condiciones, lo que no había era la infraestructura. Entonces, este país tiene que empezar a trabajar eso. ¿Cuál es el reto de las personas que van a quedar electas en pocas horas? Llegar a trabajar por el cantón. Yo decía hace unos minutos que el partido político no es el importante, que la bandera no es importante. Menos importante es una vez que ganen. Cuando ganen, tienen que convertirse realmente en administradores y gobernantes de cada cantón y olvidarse de los partidos políticos y de las rencillas partidarias, porque es la única forma de salir adelante. Con eso terminamos. Le agradecemos su participación a don Juan José Echeverría, un gran conocedor de todo lo que es el régimen municipal y las municipalidades en sí. Yo solamente quiero invitarlos para que continúen viéndonos esta semana. Después de lo que importa, invitamos a Costa Rica en Juego, que ha tratado todo el tema municipal con nuestra colega Laura Martínez, y de 8 a 9, también el viernes los invitamos de 8 a 9, y también no queremos que se pierdan nuestra transmisión especial, nuestra cobertura, que tendremos el domingo 4 de febrero, y esta cobertura será con una programación especial en vivo de las 8 a las 10 de la mañana, de la 1 a las 3 de la tarde, y de 7 a 10 de la noche. Entonces, los invitamos a que nos acompañen aquí a continuar, este programa se repite el domingo, y los invitamos a que participen en las elecciones municipales. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima vez.